Música Comandante, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista con Cuba Debate. Es un placer para nosotros entrevistarnos. Para nosotros es primero un honor poder a través de ustedes saludar al pueblo de Cuba, al gobierno y de entrada agradecer todo el apoyo que han prestado al proceso de paz en Colombia en general y en particular al proceso con las FARC y al proceso con nosotros, con el ELN. En los últimos meses el ELN ha dado algunas muestras, algunos gestos muy bien recibidos por la opinión pública como el cese al fuego y también algunas liberaciones. ¿Cómo podríamos interpretar estos gestos? ¿Están mandando algún mensaje al gobierno de Iván Duque? Sí, tiene varias interpretaciones. Una es la que usted dice, se le está diciendo al gobierno, el ELN está en una disposición de paz, de andar a una vía de solución política y los invitamos a que se sumen. O sea, que no se hagan del rogar, decimos en Colombia. Y la otra es que el conflicto colombiano, pues las principales víctimas son personas no combatientes, la población en general, y las zonas más empobrecidas y excluidas son las que más sufren. Entonces, cada gesto que nosotros podamos hacer tiene fundamentalmente un mensaje humanitario. O sea, no es solamente como por congraciarnos con el gobierno. No, pues es una invitación también, pero en esencia es un gesto humanitario. Pero ya el gobierno de Iván Duque les ha dado una respuesta. ¿Cómo la valoran? La respuesta que le dio a la propuesta que ustedes hicieron del cese al fuego bilateral. Bueno, cuando el secretario de Naciones Unidas, Guterres, en marzo, llamó a un alto al fuego para enfrentar mejor la pandemia, nosotros acatamos ese llamado e hicimos un cese unilateral. Pero desafortunadamente, fuerzas militares y paramilitares del gobierno sacaron ventaja militar de eso. Ejemplo, en muchas regiones donde nosotros estamos, se incrementó la persecución y asesinato de líderes sociales y comunitarios. Entonces, hoy nosotros decimos, pues nosotros tenemos la disposición de un nuevo cese, acatando la resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, pero también le decimos al gobierno que participe, que se meta un cese bilateral. Porque en últimas es lo que va a permitir enfrentar mejor la pandemia. No tengo un dato preciso, pero ya son varios los centenares de miembros de las Fuerzas Armadas colombianas contagiados. Y hay países que debido a su alto nivel de contagio en sus Fuerzas Armadas han tenido que confinarlas. O sea, no es solamente un problema que se le ocurrió al Consejo de Seguridad, es que también hay una amenaza real de contagios de las Fuerzas Armadas. Pero ya han tenido la respuesta del gobierno. El gobierno está un poco enredado. ¿En qué sentido? Salió el presidente Duque en un Twitter a decir que le ponía condiciones al ELN para entrar a un cese bilateral. Y resulta que él está tocando la puerta equivocada, porque el que exige el cese de 90 días es el Consejo de Seguridad, no el ELN. Entonces, contéstele al Consejo de Seguridad. Nosotros la respuesta que dimos es decir, aceptamos la convocatoria, el llamado, la exigencia del Consejo y creemos que la mejor forma es en forma de bilateralidad, o sea, que le haga el gobierno y le haga el ELN. Entonces, la respuesta que dio el presidente Duque al ELN es en la puerta equivocada y no lo exime de darle la respuesta al Consejo de Seguridad. ¿Cómo explica ese cambio tan radical dentro del Estado colombiano de un gobierno a otro, de Santos a Duque? ¿Qué o quién mueve a Duque? ¿Qué hay detrás de esas decisiones? Pues es que, le digo un ejemplo esta semana. El lunes, hoy es jueves, el lunes al expresidente Uribe se le ocurrió decir en un foro, creo que en Madrid, que las fuerzas de la oposición progresista que quieren llegar al gobierno en 2022 apenas son una especie de reedición del castrochavismo. Lo dijo el lunes el expresidente Uribe. Y ayer miércoles Duque repitió lo mismo. Entonces yo me acuerdo lo que dice Freud, que cuando dos personas dicen lo mismo, hay uno solo que piensa. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de Duque en el gobierno, ustedes tuvieron un ejemplo de diálogo, de acercamiento. ¿Cómo fue este periodo? ¿Cómo fue el intercambio con Ceballos? La coalición de gobierno es muy variopinta, es una mixtura que va desde evangélicos fundamentalistas hasta extrema derecha violenta, pasando por académicos de extrema derecha. Entonces hay unos que están de acuerdo con el diálogo y otros que no. Ejemplo, nosotros enviamos un gestor de paz en diciembre pasado a hablar con el expresidente Uribe y se hicieron varios contactos. Y finalizando diciembre lo detuvieron y ahí está detenido. Entonces, si alguien que va con buena voluntad a hacer unos contactos discretos, el mismo que lo atiende, lo penaliza, ¿usted cómo construye confianza? Veía yo en la prensa esta mañana que en la cárcel donde lo tienen ya han pasado de dos docenas los contagiados del COVID-19. Bueno, ahí está pagando ese esfuerzo por la paz. Para decir uno así, que se me ocurre ahora último. ¿Duque o su gobierno en general dio algún indicio de ruptura antes del atentado? Ellos, lo primero que hicieron al día siguiente de posesionarse fue colocar a Ceballos en una comunicación telefónica conmigo, estaba yo aquí en La Habana, donde me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión discreta varios días, una parte de la delegación del ELN que está en La Habana, yo voy con una parte de la oficina del comisionado de paz y miramos por dónde podemos reencauzar eso. Así comenzó la, dijéramos, la, el contacto. Duque dijo que iba a revisar y hacer un empalme con lo que había dejado Santos. Eso nunca lo hicieron. Ni siquiera se dignaron recibir los acuerdos. Y cuando le preguntaron a Duque, bueno, ¿usted qué va a hacer con los acuerdos que firmó Santos? Dijo, eso no valen porque yo no los firmé. Entonces hubo chistes en Colombia. Bueno, entonces que no pague la deuda externa porque no la ha firmado. Está bien. Y ya se nos está comiendo la mitad del Producto Interno Bruto de Colombia. No firmó Santos, firmó el Estado colombiano. Claro, pero entonces ellos son tan arrevesados que la Corte Constitucional dijo los acuerdos de paz están obligados, por lo menos tres gobiernos seguidos, a implementarlos. Esto es lo que dice la Corte. Pero al gobierno le importa eso, ¿no? Comandante, ¿qué criterio tiene sobre el argumento que da el gobierno de Iván Duque para pedir la extradición de alguno de los miembros de la Delegación de Paz? Bueno, desde que nosotros llegamos acá a Cuba en mayo de 2018, el compromiso que se hizo con los dos gobiernos, porque fue el gobierno de Santos y el ELN el que le pidió a Cuba como país garante albergar la mesa. Entonces por eso vinimos nosotros acá, por una solicitud de las partes. Y Cuba como país garante atendió esa solicitud. Segundo, cuando se fue a abrir el nuevo gobierno, el gobierno no dijo, oiga, vénganse. Dijo, no, quédense allá y vamos a hacer una reunión discreta y vamos a mirar qué dejó el otro gobierno y reiniciamos. Cuando hubo el ataque de una guerrilla nuestra a una escuela de la policía militarizada en Bogotá en enero de 2019, se les ocurrió decir de que la delegación, estando aquí en La Habana, era responsable de eso, traídos los cabellos, ¿cierto? Porque nosotros estábamos acá. Y además, yo soy miembro de la Dirección Nacional del ELN, pero eso no quiere decir que yo esté al detalle o esté comandando operaciones militares en Colombia, ¿no? Mi labor específica es todo este proceso de diálogos. Entonces, yo estoy apartado de eso. Pero aún así, ellos insisten en decir que la delegación tuvo que ver con el ataque. Y con base en eso, piden la extradición a Cuba. Pero la extradición la piden por intermedio de Interpol. Y resulta que el Estatuto de Interpol en el capítulo 3 dice que este tipo de asuntos no procede cuando hay conflictos entre partes, o sea, un conflicto interno como el colombiano. Entonces, ¿usted descarta cualquier implicación de la delegación de la paz en La Habana con el atentado contra la escuela de cadetes? Sí, porque nosotros estamos acá en una misión de paz y desligados totalmente de cualquiera de las cuestiones de operaciones militares en Colombia. Ni por comunicaciones, ni por mando. No tenemos que ver con eso. Porque fue el compromiso que hicimos con los dos gobiernos, con el de Colombia y con el de Cuba. Nosotros tenemos una dirección nacional de cerca de 20 miembros. Tenemos una especie de ejecutivo que se llama Comando Central, que somos cinco. Pero también tenemos un organismo que es el encargado del planeamiento y conducción de las operaciones que se llama el Estado Mayor. Que es dirigido por el responsable militar del COSE, del Comando Central. Que no soy yo. Entonces, lo que haga el Estado Mayor, ellos cumplen las líneas de operación que se trazan. Pero los detalles de los operativos, los momentos de los operativos, los blancos escogidos, eso es estrictamente el manejo del Estado Mayor. La ruptura y la crisis que ha generado esta también ha tenido implicaciones para los países garantes. Como por ejemplo, la inclusión de Cuba en la lista de países confeccionada por los Estados Unidos que supuestamente no ayudan lo suficiente en la lucha antiterrorista. ¿Qué opinión le merece y cómo valora el papel de los países garantes dentro del proceso de paz? Pues, resulta que es una ley de las negociaciones internacionales de paz que hay que proteger las delegaciones negociadoras. Y el mecanismo que se usa es firmar un protocolo de retorno seguro. Nosotros, el 30 de marzo de 2016, en Caracas, firmamos la agenda de negociaciones. Y el 5 de abril, o sea, cinco días después, firmamos los protocolos de funcionamiento, entre ellos el protocolo de ruptura, que está firmado por el gobierno de Colombia, por el ELN y por cinco países garantes. O sea, eso le da un estatus de acuerdo internacional. Eso no fue que lo firmó Santos solamente, no. Es un acuerdo internacional y como tal tiene que cumplirse. Entonces, los países garantes, lo que le han dicho al gobierno colombiano es nosotros no vamos a deshonrar nuestras funciones como garantes. Ustedes se imaginan, la política exterior de Noruega, el centro de su política exterior es la promoción de la paz. Y ellos acompañan cantidad de procesos en todo el mundo. El día que Noruega diga que invalida sus responsabilidades como país garante, se acaba como acompañante de procesos de paz. Nadie va a hacer eso. Nadie en la comunidad internacional va a hacer eso. Porque en últimas, en un mundo que tiene que ser multilateral, cada vez que haya conflictos tendrá que haber negociaciones y equipos de negociación. Entonces, es acabar el multilateralismo. Dentro de la sociedad colombiana y la élite política de este país, ¿hay apoyo o rechazo a la ruptura de los diálogos del ELN y el gobierno colombiano? Colombia tiene hoy una especie de tormenta política, que se la defino en esto. El día lunes, uno de los doce obispos más importantes de Colombia dijo, que es Monseñor Monsalve, el obispo de Cali, arzobispo de Cali, dijo, están ejecutando un genocidio con los acuerdos y con las FARC. Van más de 220 excombatientes asesinados, más de 50 de sus familiares asesinados, están desplazados, perseguidos. O sea, que ese cuento de hacer trizas la paz no lo dejaron solamente en los papeles, es en la gente. Eso causó un revolcón muy grande, estoy hablando del día lunes. Y del lunes hacia acá, ha habido una cantidad de pronunciamientos a favor de que se reanuden los acuerdos de paz. Le digo dos. El día de ayer, un grupo importante de congresistas colombianos le dice a Duque, presidente, pacte un cese bilateral con el ELN. El día lunes, 94 congresistas de Estados Unidos, que no son del ELN, por supuesto, le dicen a Duque, al secretario Pompeo, le dicen, usted tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Segundo, tiene que detener el asesinato de líderes sociales en Colombia y excombatientes. Y tercero, tiene que desmontar sus fuerzas paramilitares. Entonces, es un llamado a la atención muy fuerte, diciendo, sí están pasando cosas muy graves en contra de la paz. Entonces, esa tormenta política dejó de ser del ámbito colombiano y ya está en un ámbito más amplio, diciendo, bueno, eso de hacer triza la paz, hay que detenerlo y hay que reanudar conversaciones. ¿Desde Colombia, en algún momento, a usted, el Comando Central, le ha pedido que se paren de la mesa de diálogo, que haya una ruptura definitiva? ¿Hay posibilidades de que se retome el diálogo entre el gobierno colombiano y los miembros de la guerrilla? No, 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 porque la instrucción primera que nos dio la dirección a nosotros es, nosotros nunca nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, por grandes que sean los obstáculos, por grandes que sean los ataques. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno de Bogotá es, la delegación está acá en La Habana, nombre a sus delegados. Ah, si usted no quiere nombrar a sus delegados, entonces retórnenos a los campamentos. Eso es lo que le hemos dicho. Militarmente hablando, ¿en qué condiciones, en qué situación se encuentra hoy la guerrilla? ¿Cuentan aún con apoyo popular o están aislados? Nosotros el sábado pasado cumplimos 56 años de haber sido fundados. O sea, nacimos el 4 de julio del año 64. ¿Usted cree que si sectores importantes del pueblo colombiano no nos apoyáramos, nosotros estaríamos vivos? ¿Qué técnica o qué tecnología o qué fuerza o qué recurso contra insurgente que haya inventado Estados Unidos no se prueba primero en Colombia? Porque no es un asunto solamente militar. Es fundamentalmente detener una inserción social. El que no la tenga, muere. El que la pierda, se extingue. Analizando la situación actual que tiene Colombia, la crisis del uribismo, la baja popularidad del presidente actual, además de las fuerzas políticas emergentes, juveniles, ¿cree que hay futuro para los diálogos de paz? ¿El pueblo colombiano pide la paz? Tiene no una, sino dos oportunidades. ¿Cuáles son? En el corto plazo. Un gobierno, entre más esté en una situación de ilegitimidad, porque hay situaciones de ilegitimidad y de pérdida de aceptación, puede recurrir a la mesa de negociación como para tomar un aire. Sí, corto plazo. Y en el mediano plazo, que es lo que nosotros pensamos que va a ser una cosa más seria, es la situación de Colombia está madurando para que en el 2022 haya un gobierno de corte progresista. Y eso es real. La fuerza progresista que se opuso a Iván Duque en el 2018 sacó el 44% de la votación. Histórico, nunca había ocurrido eso en Colombia. Y esa fuerza está ahí. Y está creciendo. Entonces, nosotros tener un gobierno de corte progresista es tener un interlocutor válido para una negociación de paz. Comandante Pablo Beltrán, muchísimas gracias por estar dispuesto a conversar hoy con Cuba Debate. Ha sido un placer disfrutar de estos minutos junto a usted. Gracias. Gracias.